Tengo la convicción de que todas las personas tenemos un propósito en la vida. A veces debemos ayudar a los demás a descubrir sus talentos. En otras ocasiones necesitamos de alguien que nos motive y nos dé la mano para continuar firmes en el camino. Y en algunas circunstancias enfrentamos los retos de la vida solos con paciencia y perseverancia. En el 2011 tuve la oportunidad de conocer a la UTPL, una universidad cálida, dinámica y líder en educación a distancia. Opté por estudiar pedagogía de la química y biología, ya que siempre me gustó la naturaleza, investigar cómo funciona el universo e ir más allá. En el 2016, una semana antes de graduarme, comenzó lo que para mí fue la aventura de conocer, compartir y convivir en nuevos contextos, escenarios y comunidades educativas que representan experiencias únicas e inolvidables. Desde aquel entonces no he dejado de aprender, desaprender y reaprender. Actualmente soy docente en el Ministerio de Educación, junto con mi alma mater que me abrió las puertas hacia el mundo de la docencia, la investigación y la innovación. Sin duda alguna, estudiar en la UTPL fue una de las mejores decisiones que he tomado. Mi nombre es Juan Diego Aguamán Peralta, orgullosamente graduado en la UTPL de la carrera Ciencias de la Educación, Mención Químico-Biológicas, profesión que me abrió las puertas para colaborar en el Centro Universitario Cuenca como docente invitado. Yo ya he cumplido uno de mis sueños. ¿Y tú, qué esperas para cumplir tus objetivos? Decididos en hacer historia.